¿Sabías que en Acapulco existe un lugar donde la laguna y el mar te envuelven para crear el ambiente perfecto de tranquilidad a jación? Pie de la Cuesta es uno de los lugares más increíbles que se encuentran en Acapulco y es que el contacto con la naturaleza es a cada momento. Por un lado, puedes realizar los famosos recorridos por la laguna de Coyuca y contemplar las aves, los manglares, así como una exuberante vegetación que rodea el lugar. ¿Y qué tal poder practicar y disfrutar de los famosos deportes acuáticos que sin problemas podrás encontrar quien te ayude a realizarlos? Pero sobre todo, Pie de la Cuesta es famoso por sus increíbles atardeceres que te dejarán sin aliento. Así que ya lo sabes, ven y disfruta de la naturaleza y la tranquilidad que Pie de la Cuesta tienen para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!